Hola, ¿qué tal? Soy Marta, miembro del grupo de cata Las Arenas y también en La Barra, de Terrassa. Y quería dar las gracias a Antonio del Social por darnos la oportunidad de volver a presentar un vino en las catas confinadas. Yo os quería hablar de una zona que no es muy conocida, bueno, no es de las más conocidas de vinificación en España. Es Arribes del Duero, abarca un poco las provincias de Salamanca, de Zamora, justo en la frontera con Portugal. Y es una zona preciosa para visitar, para hacer turismo, enoturismo. Tienes la zona de los cañones del río Duero y Tormes, que es una zona navegable, cortadas al lado y al lado. Es precioso. Y luego también, obviamente, en la gastronomía, como en cualquier parte donde se bebe bien, se come bien. Y, bueno, aparte de esta denominación de origen o de esta zona, tenía muchas variedades autóctonas que poco a poco habían ido desapareciendo por el abandono. Y ahora están llevando a cabo una labor muy importante de recuperación. ¿Vale? Para recuperación, de investigación, para ver estas variedades, cómo se pueden aclimatar con el cambio climático, qué posibilidades dan de vinificación, si tanto en monovarietal o en cupash con otras variedades, cómo de interesantes pueden ser. Variedades como, por ejemplo, postancruz, o bruñal, o tintajeromo, la jovarroba, bastardillo chico, bastardillo serrano. Todas estas variedades que son autóctonas de la región y que poco a poco se van recuperando y hay bodegas que vuelven a mostrar interés en conocer estas variedades. Yo os quería hablar de una de estas bodegas de Alma Roja. Es una bodega que está en Fermoselle, en Zamora, y fue fundada por Charlotte Allen en el año 2007. Charlotte es una mujer inglesa que estuvo dando tumbos por el mundo del vino con diferentes profesiones y en diferentes países. Ella es inglesa, o sea que obviamente comenzó en Inglaterra, luego estuvo en Francia, Sudáfrica, y su objetivo siempre fue fundar una bodega. Lo que pasa es que, como estuvo muchos años trabajando en Francia, su principal idea era fundarla allí, pero tampoco la acaba de convencer por la burocracia y todos los temas que había. Ella era amiga de Didier, bueno sigue siendo amiga de Didier Belondrade, y en una charla que tuvieron, Didier le comentó la zona de Ríos del Duero, que podía ser muy interesante para hacer vinos diferentes. Y se fue a visitarlo, Charlotte, y cuando estuvo allí se enamoró de la zona y allí fundó la bodega en 2007. Actualmente tiene 12 hectáreas y cultiva en ecológico y también hace algunas prácticas de biodinámico. Tiene una gama de vinos que no es muy amplia, porque ella también se encarga de todo en la bodega. Hace viticultura, la enología, embotella, etiqueta, reparte, o sea que ella se encarga de todo, tampoco puede tener una gran gama de vinos. Tiene un blanco, tiene un rosado, después tiene 4 o 5 tintos. Yo en concreto os quería hablar del vino blanco que tiene, que es este, que se llama Pirita, y es del año 2018. Este vino es un coupage de bastantes variedades. Tiene malvacía, tiene bodello, tiene palomino fino, tiene puestancruz, tiene albillo, tiene moscatel, o sea, tiene muchísimas variedades y cada una de estas variedades le va aportando su personalidad. Voy a poner un poquito. Aquí tenemos. Es de color, es amarillo pajizo, tiene tonos verdosos también y un pelín turbio, pero no debe estar muy clarificado este vino. No tiene mucha intervención humana. En aroma, es un vino muy equilibrado y muy elegante. Se notan frutas, frutas de hueso, como melocotón o albaricoque. También es floral. Flores blancas y rosas. Flores blancas y rosas. Y tiene un toque mineral también. Los suelos de esta zona son muy pobres y supongo que ahí les voy a dar también algún toque de mineralidad. Supongo que por eso se llama pirita también. Vamos a pasar a probarlo. Es que el aroma es delicioso. La verdad es que lo podrías usar de perfume porque es maravilloso. En boca tiene una acidez bastante alta pero muy elegante también. Es muy equilibrado. Te vuelven a venir los sabores a la fruta, al melocotón, albaricoque. Muy equilibrado, sin estridencias. No apabulla. Y con la acidez te hace pedir más. Más y más. Es un vino que a mí no lo conocía. Lo compramos por las variedades que tenía, que nos pareció un cupash muy interesante. Y la verdad es que a mí me ha enamorado este vino. Y espero que os haya podido despertar un poquito de interés en probarlo y en visitar también la zona de Arribes del Duro o en probar otros otros vinos de esa zona. Muchas gracias.